Hola, buenas. Un saludo a todos. Venimos a presentar el proyecto MAPE, que surge de varias formas. Lo que queríamos comentar también es que MAPE de alguna manera está en proceso y queríamos también plantear, aparte de unas preguntas un poco así en abierto, más que hacer como una charla directa unidireccional. MAPE surge dentro de la mesa ciudadana de encuentros entre lo que es la administración y los colectivos, aquí en Intermediae. Llegamos a un punto en el que veíamos que se hacía necesario el pasar de un mapeado que se base en la geolocalización a un mapeado en el que intente parametrizar y sacar datos acerca de cómo operan las iniciativas ciudadanas en un contexto que nosotros de momento lo hemos definido como un contexto de Madrid y que luego extrapolaremos a España. También es una pregunta que estamos un poco trabajando. La primera cuestión que surge es, ¿qué es una iniciativa ciudadana? ¿Qué queremos mapear? Y también, ¿cómo? De alguna manera, el grupo actualmente está compuesto por diversos agentes, o sea, tanto Inés Gil como Sergio López, Héctor Sánchez, Javier Esquillor, David González, Joan Aguirre, Todo por la Praxis y Vivero de Iniciativas Ciudadanas, al que represento aquí ahora. Nosotros, de alguna manera, nos encontramos como que partíamos de... partíamos... es que no sé si tengo que hablar aquí o hablar... No, aquí es el micrófono. ¿Qué tal? No se oye, ¿eh? Mira, si no se oye... No se oye... Es que si utilizas este o el inalámbrico se le iría por... Pero ¿quién no es el que no escucha? Es que me da miedo que se acople. Ya con este, ¿no? Claro, es que... Pero yo creo que podemos intentar... Yo creo que está en compra, porque mi profesor está demasiado cerca de la tabla. Lo que se puede hacer es, mira... Mira, usa... Lo único es que evita el tecle de la repetición. Estamos en el caso de los ordenadores. Vale. La plataforma ahora mismo tiene una dirección web que es mapeo.lamesa.org barra iniciativas. Que queríamos proyectarlo, pero por lo visto no es posible. Y lo que... o sea, desde donde partíamos era de intentar pasar de una visión meramente... O sea, experta, que sería como una visión en la que el grupo lo que hace es definir como unos parámetros previos, unos parámetros que nos parecían más o menos interesantes, que tenían que ver con diferenciar todo lo que pasa en la ciudad en tres canales. El primer canal es los agentes, o sea, quienes están trabajando por una gobernanza diferente. Lugares, o sea, en qué lugares se favorece y se potencia el empoderamiento ciudadano. Y luego las iniciativas, ¿no? Que de alguna manera es el punto que más dudas trae acerca de qué entendemos por iniciativa. Si es exclusivamente proyectos o puede ser inclusive empresas que están trabajando en este campo, ¿no? Desde el vivero de iniciativas ciudadanas vemos las iniciativas como procesos ciudadanos que modifican de manera resiliente y adaptativa tanto el espacio público y que están ofreciendo modelos de gobernanza alternativos a los que ya sabemos que vienen dados desde hace tiempo, ¿no? Que son principalmente procesos de arriba a abajo. La primera duda que surge es cuando nos encontramos era pasar de ese cuestionario que de alguna manera estaba como predefinido a un cuestionario que vamos a ir haciendo a base de pequeñas entrevistas y de procesos con las propias iniciativas. Entonces, en este sentido Inés nos va a comentar cómo lo tenemos estructurado. Bueno, nosotros somos un equipo vinculados a la UNED, a la Universidad Nacional de Educación a Distancia y nos hemos incorporado recientemente a este grupo que ya venía trabajando y nuestro punto de partida era un poco diferente porque no teníamos hecho ningún censo previo de iniciativas y nuestro objetivo de hacer un mapa era un paso previo para localizar espacios de participación donde hacer un trabajo de campo más en profundidad porque lo que nos interesaba como proyecto de investigación era analizar los procesos que suceden dentro de estos espacios. Entonces, hemos llegado yo creo que en el momento adecuado para poder replantear lo que el propio grupo estaba haciendo y uno de los aspectos principales que hemos visto era la necesidad de revisar las categorías que existían para dar unos pasos atrás y ver cómo esas categorías que nos interesa analizar se redefinen también con la participación de las propias iniciativas que nos interesa caracterizar. Entonces, nos hemos replanteado la metodología de trabajo, nos hemos replanteado las categorías y nos hemos replanteado también el propio lenguaje en el que se estaba expresando hasta ahora la forma de describir o de categorizar o de intentar preguntar a las iniciativas sobre ellas mismas para intentar hacer un esfuerzo de traducción de que sea un lenguaje que le resulte significativo a las propias iniciativas. No sé si con esto he respondido a lo que pretendía, Saúl. No sé si la gente ya conocerá, se habrá oído hablar hoy de la mesa. Podrías preguntar. ¿Ustedes tienen conocimiento de los encuentros que se producen aquí en Intermediate, que se llaman La Mesa? Bueno, yo he puesto un link en el Think Commons, he puesto un link en donde, al WordPress, en donde la mesa va volcando sus relatorías y la información relacionada. Y también he puesto otro comentario en el cual aparece el link a la primera herramienta que hemos hecho pública nosotros en nuestro grupo de trabajo, que es esa página en donde las iniciativas pueden inscribirse de una forma muy básica, por el momento, para pasar a formar a ese banco de datos que es uno de los primeros objetivos que nos marcamos hacer. Pero nada más. Oye, o sea, ¿cómo sabemos la gente que está...? Es que no, les intentan entrar en el hangar, para ver cómo va. Bernardo, ¿hay interacción con quienes estamos hablando o...? ¿Hay alguien más allá? No hay nadie, ¿no? O sea, hay vievels, pero... No, no, sí, sí, hay 72, pero la gente... ¿Por el chat? No, en el chat no hay... Sí, mira, Urban Leaks está siguiéndonos por el 5. Bueno, no importa si a la gente se encuentran en eso, la idea es que si alguien nos está viendo por el 5 y pueda seguir... Mira, Samuel Martínez está... Ah, Samuel Martínez sigue, sí. Bueno, pues estamos siendo un debate entre nosotros, porque claro, ¿no? Es que es un poco raro esto, ¿no? Venga, cuéntalo lo que... ¿Nos explicas el super documento...? Sí. No, más que nada. O sea, al final, yo como el jueves pasado, poner en contexto a la gente que esté por ahí, tuvimos como la última reunión de este grupo de trabajo. Como la mesa se reúne cada dos semanas, los grupos de trabajo van un poco también, pues, siguiendo esa cadencia, pero en semanas alternas. A pesar de que, pues, en función de las tareas que se van identificando, nos vamos improvisando dentro de nuestros correspondientes calendarios, encuentros de trabajo. Lo que sí, llevamos como dos meses, ¿no? Dentro del grupo, trabajando. Y es cierto que hasta ahora hemos sido capaces de volcar como un montón de información a nivel de contenidos que aspiramos a... que nos interesan. Y estamos desde hace un par de semanas como haciendo un esfuerzo de cómo empezar a organizarnos realmente para que no nos desborde la cantidad de trabajo que ya tenemos y la cantidad de trabajo que estamos empezando a producir. Y en ese sentido fue muy interesante la última reunión que tuvimos en el jueves pasado, en la que, pues, eso, intentamos avanzar a hacer una planificación. Bien, reflexionando sobre eso es donde, al final, en lugar de hacer una digestión de una página de el mural que habíamos pintado, al final, pues, me ha salido un documento de siete páginas en el cual me he visto como naturalmente llevado a hacer un inventario de dónde partimos, qué cosas tenemos a nivel de capital de trabajo, a nivel de capital humano, de capacidades, qué es lo que hemos hecho hasta ahora y cómo estas condiciones iniciales pueden afectar en función de cómo sigamos actuando, pueden afectar al desarrollo del proyecto. Y es algo que, de momento, como venimos con una inercia tan fuerte por el trabajo del liderazgo de iniciativas y por la sensación en el ambiente de que hay mucho interés y necesidad de producir instrumentos que faciliten el reunir la información y presentarla, hacerla accesible al resto, no sé, como que me he... naturalmente me surge la necesidad de parar y hacer un inventario de todo eso antes de seguir adelante. Y es curioso porque me salen un montón, el documento está lleno de preguntas. Y ayer, hablando con Axel de Tejiendo Redes de Participación, que es como un colectivo de expertos en sociología centrados en el estudio de las participaciones, de los procesos de participación en sus distintas dimensiones y formatos, me decía que ellos creían que lo habían ya intentado todo, que habían estudiado la forma de los procesos, más largos, más cortos, seguir evolucionando... Pero ellos tienen metodología para... Claro, eso es lo que no me acabo de explicar ayer y por eso el interés de presentarnos mutuamente, ya sea en una reunión nuestra de trabajo o en una de ellos, quizá participando en los encuentros que van a... los microencuentros que van a desarrollar en Intermediato a partir de abril. Y, pero bueno, lo que me venía a decir es que los expertos están yendo ahora por la vía de replantearse qué cuestiones están haciendo las preguntas y si es necesario hacer preguntas o no para identificar qué... o qué otras formas para identificar qué información es significativa a la hora de extraer conocimiento y hacerlo útil. Y es un poco justo en esa dirección en la que... Por eso me he decidido al final a seguir y hacer un documento tan largo porque va en esa dirección. Y creo que la reunión del jueves a mí me hace pensar que vamos por el buen camino. Vale, pero nosotros hemos pasado de tener una hoja Excel, ¿no? En donde, que vamos, que estaba organizado en base a tres partes, ¿no? A la estructura operativa, participativa y funcional, ¿no? De eso, desde donde sacábamos tres canales, esos tres canales eran agentes, lugares e iniciativa, hemos pasado a establecer una metodología previa que son reuniones con cinco iniciativas, bien una reunión, dos o tres reuniones, en donde esas cinco iniciativas estamos definiendo cuál es el criterio de selección para establecer primero qué preguntas se les hace y sobre todo qué aspectos de otras iniciativas les pueden interesar. Yo creo que hay algo interesante, o sea, en esto, que no tenemos que perder de vista, es el tema del retorno, ¿no? O sea, qué retorno ofrecemos a las iniciativas más allá de una cantidad ingente de datos, ¿no? Más o menos filtrados o más o menos trabajados. Entonces, de alguna manera, si pensamos que las iniciativas tienen características propias y singulares con las que podríamos construir como una especie de ADN, ¿no?, o global, en el que podamos ir sacando aspectos que un usuario tipo pudiera entrar en la página web y filtrar según qué datos y extraer conclusiones. Es decir, mezclar a través de varios diagramas o de una interface, por ejemplo, estructura organizativa con estructura funcional. Y eso, a lo mejor, mezclarlo con, por ejemplo, un mapa de renta per cápita en la ciudad de Madrid. Porque a lo mejor interesa linkar datos que tienen que ver más con el dato tradicional del centro de estadística con datos que vienen más de todas estas prácticas informales. Yo creo que lo interesante de nuestro grupo es que está esta aproximación así más pragmática y luego también un replanteamiento de los límites metodológicos e instrumentales y de las ambiciones que... Incluso el concepto de utilidad, ¿no? ¿Qué puede ser útil para el resto? Pero en ese sentido siempre van a ser las propiedades y la gente la que nos va a dar una pista de qué es útil o qué busca cada uno. Porque una de las cosas que buscamos, o sea, muchas de las entidades buscan conocerse, insertarse dentro de un proyecto, bueno, ¿dónde estoy? Que haya ahí fuera parecido. Por eso es importante buscar una muestra o contar con las iniciativas más heterogenias posibles para ver qué es lo que les interesa a cada uno. Y alucinarlo todo en un cuestionario o en una base de datos. Lo que hablábamos el otro día es que incluso antes de encontrarnos con las iniciativas antes de hacer este muestreo, también hay mucha información, muchas experiencias que son material útil y que nos van a dar referencias también a nivel incluso de fundamento teórico para soportar toda esta cantidad de datos que tenemos. Lo que podemos probar es... También hablábamos de... Además de las referencias, hablábamos de verificar efectivamente si... Javier, proba a ver si se acopla con el micrófono. Hablábamos... ¿Está encendido? Sí, sí, está encendido. Sí, se acopla. Un poco. Vale. Hablábamos de ver si... ¿Qué interactivo tiene que ser el proceso de definición de esta obtención de información que puede que nos dé un cuestionario? Que puede que nos dé un cuestionario combinado con algo más. O puede que nos dé otra cosa que no es un cuestionario. Y es lo que nos estamos replanteando también. En principio, bueno, todo nos hace ver que es un cuestionario, viendo lo que hay, viendo la experiencia que tenemos. Pero hasta ese nivel nos llegamos a replantear cosas y llegamos a valorar qué distintos factores, entre ellos, pues, la experiencia, la información que tenemos, la interacción con las comunidades, su opinión, más o menos consciente o más o menos explícita. La opinión de expertos, como, por ejemplo, esta gente de Tres y Noredes. Y luego, también tener muy claro cómo... qué es lo que... tener una diferencia, ¿no? Que hablábamos el otro día de significatividad, donquilidad, tener algo que nos dé un criterio que nos permita replantearnos constantemente qué es lo que estamos obteniendo, por qué lo estamos obteniendo, para qué lo necesitamos y cuánto esfuerzo estamos involucrando en ello. Ahí estamos. Teniendo en cuenta también, teniendo en cuenta, sobre todo también, el para quién lo estamos diciendo. Es decir, por eso, ese dilema entre significatividad, productividad, tiene que ser útil para la propia significativa. Sí, por lo que eso es un aspecto fundamental en tu guerra. Pero hay quien demanda estas son las propias iniciativas. Lo que hemos visto todos es que, donde hay, hay mucho interés por mapear, hay mucho interés por conocer, pero el mayor interés proviene de las propias iniciativas. Por un lado, por conocerse, pero por otro lado, que yo creo que se considera una herramienta, se considera una herramienta muy recursiva el hecho de poder tener una metodología, poder tener buenas prácticas, etc. Yo no sé si llegamos a una metodología sobre este tema de llegar con las buenas prácticas y llegar a un código o tal. A mí me parece que fue un poco fuera de lo que yo decía, exactamente. Pero hay nuestras capacidades en las que yo creo que eso no sería un objetivo bancario. Lo que nos planteamos ahora es que, siempre teniendo presente que hay un medio que vamos a utilizar en el laboratorio en donde se intervinen a otros objetivos. Sí, pero el hecho de las buenas prácticas como que queda un poco como que ya estás marcando una normativa, que a lo mejor precisamente es de lo que no consiste todo esto. Sí, lo de las buenas prácticas salió en alguna de las primeras reuniones las que hicimos nosotros, pero en la última ya no. En la última ya volvemos mucho más atrás y estuvimos hablando de la metodología y no sé si ahora, pero en algún momento antes habéis comentado también la forma en que se va a representar el mapa. O sea, la gente cuando piensa en el mapa está visualizando un mapa físico con unos puntos localizados. Entonces, habíamos pensado en algo así, que de hecho ya está en la página que comentaba antes de Saúl, pero también nos interesa ver las interrelaciones entre las iniciativas. Entonces, sería un mapa también de otro tipo, una representación gráfica más simbólica o más relacional. Entonces, bueno, todavía son cosas por decidir, pero la forma de representar también, de visualizar los espaces y los mapas lo tenemos en mente. Es que para hablar de la vida que tiene su vida yo creo que también se puede sacar muchas maneras de la vida porque se puede representar de muchas maneras y cada una de las dos que nos propone. Por ejemplo, temas de visibilización de las iniciativas, un mapa puede ser bastante útil, un mapa para cargarla, porque es una sensación de, digamos, de extensión en la ciudad y tal, pero para que las cosas, no cumplan el objetivo un mapa relacional y, por ejemplo, un actor con una iniciativa con otro actor con otra iniciativa con un lugar y con un grupo de usuarios, sería mucho más interesante por él incluso meter relaciones en las norteles, en la iniciativa pública, la privada, la militaria, lo que está pasando en ese punto donde se juntan a este tipo de cosas. Otro tema muy interesante también es cómo podemos hacer que al menos en la fase inicial de la copia de datos y sobre todo de que vamos en el interior, cómo podemos hacer para que las iniciativas que parece que seamos que seamos que está como un tema enfocado a aquellas iniciativas que tenemos una iniciativa tan fuerte, cómo podemos hacer para incluir a todos los que tenemos colectivos o iniciativas que no por llamar las tradicionales pero que o bien por el conocimiento de las mantidas o bien por convicción están de una manera fuera de todos estos mecanismos de disabilización a través de que sea de Twitter de páginas web etcétera porque de alguna manera si no logramos hacer con un link de procesos más tradicionales y procesos de gobernanza más modeloso es como que hablamos de una parte que también es un poco como la historia todos los procesos salen también porque pasabas siempre la preocupación que tengo es cómo podemos incluir o hacer un cuestionario en el que no haya muchas divas que se sientan incluidas por ese ser bueno yo creo que también es importante abrirla de la educación también de los medios que hay iniciativas que funcionan con una lógica completamente distinta ya no solamente es por construcción o por desconectimiento de la plataforma de lo que pueda sino también muchas veces porque no se mueven en ese ambiente y tampoco piensan que es necesario ¿no? entonces ¿cómo llegar a eso? ¿cómo darles un retorno para que vean para que vean que es algo significativo y algo importante sumarse a gente y claro y eso es lo que hablábamos antes ¿no? ¿no? Sabó hablar antes que vamos a contar con los instrumentos participativamente con reuniones bueno queremos utilizar lo que es participativa ¿no? para identificarlo desde un principio y tener información para dar las dudas que tenemos ahora cuando queremos trabajar con las iniciativas ir y rucilando bueno no me ha salido la palabra pero ir pues sabiendo resolviéndolo con ellos y sobre todo también implicándolos ¿no? en la propia elaboración del instrumento y cuando hay una luz y devolverles toda la información y ser transparentes sobre todo en este sentido en este sentido como mucho gente de la mesa de nuestro grupo y también nuestra gente de la mesa que hemos hablado antes son representantes iniciativas y viendo esa digamos esa aproximación como la hacemos como por donde ellos pueden sentir un retorno pero yo creo que el tema que lo hablamos antes es algo bastante importante porque si no la verdad es una es uno de los objetivos de la mesa que hagamos es que estamos en situación de raro sí de hecho de realidad deberíamos ir cerrando yo siento que ha ido muy rápido pero hay más con retraso y tenemos que empezar con la otra sesión no sé si pues esto tampoco lo hace si alguien quiere contactarnos si alguien quiere contactarnos con la información pueden hacerlo a través de la página que hemos comentado de iniciativas en la sesión de contacto y dejando los comentarios en los lugares si la página quizás tú querías enseñarlos igual lo podemos enseñar si viene una persona aquí lo podemos enseñar si no podéis poner en el chat es que aquí lo ven lo ven solo estos tres pero no lo ven los de estos 65 vale vale lo mejor es ponerlo en twitter con el hashtag which is print si yo creo que ya hemos puesto el chat vamos a publicar la página allí se pueden hacer comentarios sobre la parte de las iniciativas que ya están introducidas o podemos contactarnos para colaborar para para ayudar a cualquier lo podemos poner también en la página de 5 ohmos pues ya está ahí sí los también las 70 claro ahí están toda la gente lo está viendo allí entonces ahí lo ves no sé si hay alguna cosa desafortunadamente al último minuto hemos tenido problemas técnicos y ha sido ahí así como un poco todo como muy improvisado bueno nada que voy a ver si si ahí en el chat no hay ninguna pregunta o lo tienes ahí tú ¿no? ¿no? no vale no aquí no hay está Samuel aquí no sé si quiere hacer alguna pregunta no sobre este tema no gracias no le oímos Samuel ¿has comentado algo? ¿me oís? sí 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 que no que sobre este tema no tenía ninguna pregunta en particular vale pues nada yo creo que pasamos ya a la siguiente etapa y y nada iremos informando vamos a organizar la otra conversación una presentación con Antonio y Felipe nos vamos poniendo ¿solo estás tú Antonio? solo estoy yo bueno entonces nos vamos situando y así intentamos organizarlo mejor igual intentamos participar todos vale entonces Antonio si puedes acercarte a la mesa ¿qué es tan conocida? eh 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 pues que la gente acos quieres si no 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 si 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 como Vamos a ver si esto funciona. Yo creo que vamos a empezar nosotros y pues con la gente que esté online vamos hablando. Simplemente vamos a hacer una prueba si finalmente está salido. Vamos a probar. Vamos a poner... No, no, no. No, no. Sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Está bien? Sí. Ahora me voy a dejar un poco de... Sí. Es que tengo un poco de mano así que todavía se potencio más. Verá bien. Sí. Bueno. No sé si... Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno. Volvemos. Perdón a la pequeña introducción. Estamos aquí en la experiencia de mandadero. No tenemos tiempo sin directo en... 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 Vemos que ya hay mucha gente que nos está viendo en directo. Vamos a cambiar la boda. Vamos a hablar del proyecto APE. Si luego... Tenemos... Así que igual también... Vamos a seguir junto con ellos. Tenemos una programada para... Para las seis. Nada más. Tenemos una programada de... Antonio. Y... Tiene una gente de... Y Felipe. Eh... Que todavía no han llegado. Supongo que era... O... No sé. Pero sí. Será algo. Por lo tanto. Como ya está aquí Antonio y... Ya vamos con... Un retraso. Pues... Vamos a hablar un poco con él. Sobre... Cuál es... La situación, ¿no? Es... Un poco lo que... Un poco lo que nos estáis viendo en el... Estreo P2P. Pues la situación en la cultura P2P en castellano, en español. Y... Seguramente también... A mano de grupo común y de... Tatiño. Eh... Lo que estáis viendo en... El streaming... Me acuerdo que la idea es... Que vamos a estar con vosotros. Entonces ahora mismo veis que... Sólo estamos en tres en el programa O. En este sitio hasta diez personas. Eh... Voy a postear ahora en el chat que tenéis abajo, en la página de 1.3 para la line, voy a postear el link para que podáis entrar en el tío chat. Así que, digamos, después de una presentación de Antonio podamos seguir con un debate, como es el objetivo que podamos seguir con esto que ya han mandado todo el día, o sea, sería algo más general que está haciendo una posicionante y muy interesante. Bueno, vamos a poner un poco abajo. La verdad, y nada, le voy a hablar con la pregunta. Bueno, gracias. 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 Lo que quería argumentar es que a mí me parece urgente tomarnos en serio todas estas otras comunidades que llegan por fuera de las comunidades que llegan por fuera de la Me he dedicado medio y la mía a mapear todo este tipo de experiencias en ámbito de las comunidades que se van a ser más extremos posible, estoy seguro de que hay militares de la experiencia comunicada que se han dado a convertir su incomodidad, es bien conformidad con la situación en la que están, en la que viven, la verdad convertirlo, codificarlo de una manera que los científicos aceptan como verosímico, como plausible, como creíble y me parece entonces que previsar a las ciencias en español, ya que me pongo, me parece que la película, la propuesta de animarnos a que publiquemos en Esquiliano, me parece que sería mucho más interesante construir un entorno donde todas estas experiencias de codificación de problemas perfeitos, de problemas mal trabajados, mal pensados, mal estructurados, lo que llamamos, en algo de ciencia, en algo de ciencia, podrían ser mapeados y ayudar entonces a que el español también fuera vehículo de expresión en unas nuevas maneras de producir autoridad, de producir conocimiento, y estando fuera de la academia, sin que señalarlo, tiene no solo un enorme valor cognitivo, como ya hay una enorme cantidad de publicaciones que lo acreditan, sino también permitiría, pues yo diría que inventar las normas de socialidad y hacer nuestro mundo fundamentalmente más brillante. Gracias. Bueno, muchas gracias Antonio. Bueno, si estáis aquí, no sé si en segunda pregunta era una reflexión en un momento que buscamos ponerse a la mesa para seguir un poco, un poco, un debate. Yo creo que si el castellano fuera capaz de expresar la totalidad de los problemas que tienen los estatal hablantes, en este caso seguramente también digamos muchas veces, ¿no? Yo creo que el castellano sería una lengua menos controlada, menos regulada, más abierta a la cuenta de experiencias. que la gente de verdad viene de verdad y como se ha demostrado en algunos de los casos especialmente en los asociados con enfermedades españas, crónicas enfermedades raras de la práctica es verdad que lo que ha sucedido para establecer un diagnóstico es que han tenido que inventarse toda la psicomatología toda una manera de abordar esos conceptos que no es reproduccionista que no tiene que ver con la correcta, el termómetro o con el terapéutico exterior o con determinadas variables de estas que los clínicos digamos y de alguna manera expresa de formas idiosincránicas también de formar, de habitar dentro del cuadro a mí y se ocurre que lo que es normal no es no es contra de la ciudad lo que es es la base de la edad y recoger el índimo a que es la música y la música y la música es la música y 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 la música va a desfazar la sensibilidad de todos los que no son este urban y la música es una experiencia de la construcción del inglés entre los que los que no son innovadores y que arroje todas las circunstancias que suceden como se nos ponen en nuestra calle y algunas de ellas son muy finas duran poco pero sin embargo quedan a lo mejor hay vidas y la música pequeña comunidad perdida con algún barrio y todo eso es un material que también está dado cuenta la inspiración está dando cuenta de formas de lidar de formas de ocupar la escuela y no hace falta no hace falta se puede cargar en la academia pero pero no necesito cargarse para que la lengua sea capaz de hablar en nombre y por los criollos como regresando a los otros propósitos iniciales del criollismo como cultura como así para que me he enviado y no lo que se va a la experiencia donde tenemos convenios marcarles y en 2010 y en 2010 sí creo que yo realmente a un día de una 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 asumir al menos totalmente que somos analizados en 2009 desde los 5 años se va a poner un documento como el de una 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 complicada para establecer comunicadores es que la mayor dificultad que hay por que la una mala detención de los aliados, una mala detención de Europa, que es independiente de la vida. Es decir, una cuestión es que, por su duda, es que ya no son capaces de entender, no se trata de una rendición de otras personas con instinto, pero no creo que lo llevo, que no llegan a entender, lo que está claro es un problema, es una mala detención. Un segundo problema, lo único que ya han explicado, es que hay que indicar que ya estamos acordados muy bien, es de salud a los tiempos, pero también es de salud a los tiempos, y con ellos se ponen un modelo, y para no crearse de los formadores de los tiempos, que todos los hombres se acuden, que a mí me aborda, y el rector no va a ser de Colombia, que ha sido por el camino, que ha sido así en términos. Empezamos a ver si no están todos suficientes, incluso todo lo que más bien es, tenemos esa capacidad de identificar cuáles son los flujos de información que intercambia a los agentes que intervienen, es decir, donde analizar el modelo, con los problemas que tiene mayoritariamente la genera de forma de influencia. Sobre todo lo que es una estrategia, que es poner una luz bien. Entonces, esta aproximación, la transformación no sospechosa, Pero aparte de publicar artículos, los individuos hacen muchas cosas, que no se producen en publicar cuentos. Pongo por ejemplo que el soldado de Tategué lo que quería decir. Hace unos 6 o 7 años se corrió la especie del artículo cubano de que los jamesinos eran desplazados para dejar en las manos de gente experta, de gente que no era capaz de sacarle todo el partido para hacer ese recurso. Ellos lograron, de alguna manera, que no es difícil de explicar, porque las redes están funcionando muy difícilmente, y en muchas casas, contactaron unos ingenieros holandeses, que en realidad se han instituido, y como una web que está prestando servicios a comunidades campesinas de todo el mundo, que son acusadas de los bifarradores de barro, y para continuación intervenir en empresas de labor, que se apropia, y hicieron un estudio con el estado de la situación, y lograron demostrar que el sistema de gestión del agua en Alto Perú, para aquellas comunidades, era más asociente que el que había en la propia urbana, incluso para transmisión de agua a larga distancia. Y esto es lo que ha sido publicado para los casos, los sistemas y acreditados, que tenían que comprar un pensamiento indiscutible internacional. Y era ahí donde llegaron los casos. Entonces, ¿de qué estoy hablando cuando pongo el caso de que no todo es publicaciones? Entonces, también es el cuerpo, es extremadamente complejo de nuestros casos, que toman decisiones, pero no. Quiero repetirlo, porque los canadienses, efectivamente, digamos, el artículo o la comunicación, digamos, es una forma de conseguir más y más. Es decir, uno de los problemas que se cargelan, en el caso del ámbito de la salud, que es aportar el tiempo en fallados, y la entrada reducida a, ya se ha pasado, el documento, el concepto de la cuástica, etc. Creo que, y aún no lo hablo en inglés, es que no necesariamente se está traducido, es como investigación ultrapassional. Y, obviamente, es que, tras la semana, una vez, enfocarlo en un término de conversar, un poco de mod, y ahora creo que, obviamente, no lo merece, a ver, realmente. Serían, además, como se investiga, sobre la pregunta, se me acuerdo que hay cosas que crecen, en realidad, pues, y se traduce una autodeficiencia para la sociedad. Incluso, en mi cuenta, a los editadores, en el documento de Batsch y Spinau, se generan, cómo se producir, pero, en el documento antes, muy importante, donde, que, de ser, desde la tarde, lo mismo, mejor de la autoridad sanitaria, en un informe con la que tenía, con la que tenía, con la que tenía, con las prácticas, con la que tenía, y con su salud. Es que, en esta, en, en modestia opinión, lo que ocurre en el castellano, escribo con sus parados, y de lo que, ya se relacionan en la que, no se debería decir. Pero, cuando uno busca, eh, eh, conceptos, opciones, y ayudas, pues, al final del mundo, tenía, el placer, inglés, por ponerlo, o por compartirlo, de español. Eh, porque, lo que hay en español, es, la verdad, que, lo que vamos a hacer, por ejemplo, pues, otras, soluciones de, todas, los carácticos, en materia de, reportes, exteriores, por lo que, el tratamiento de azules, colombianas, de México, por lo que se, del arco americano, frente a, más especiales, de Estados Unidos, por lo que, por lo que, el bugo, aquí, y, los tres años, por lo que hay, le, le dan, en la nueva, cuarta, lo que. ... Bueno, construir las revistas, crear esos espacios... ... ... ... ... que es el conocimiento, no es maravilloso que hubiéramos. Podría haber abordado esto de una manera más compatible o homagente con la tuya y habría entonces hablado de orientación, de access, de orientación a la batalla, todas estas cosas que son otros movimientos que también ocurren con muchos lugares que están teniendo relativo éxito, sobre todo el sistema de amenazas. Pero, pues, pensaba que para un debate, y aquí pues era todavía más provocador hablar de en qué momento nosotros podríamos crear estructuras que realmente llegando a la enorme cantidad de grupos por fuera de la academia que están produciendo, construyendo, que tienen una relación con la gente de la lucha, de la vida. Sí, sí, pero en la vida de mí... ... ... ... ... ... Gracias. 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 ¿Qué es el mecánico? ¿Cómo se hace el cálculo del CRT? Que es cuando se transmite entre dos hacharos, entre dos equipos, pues es un patrón, digamos, un patrón de bien que se obtiene para garantizar que el vector ha recibido bien lo que ha emitido el visor. Entonces, la única descripción del CRT es que está en inglés y con los americanos, y de forma distinta que nosotros, pues un chaval de los cabros ya le diría aquí, poniendo, pues dividiendo, divisor, cociente y cajita, no lo que quiere. ¿Por qué? Porque él no sabe dividir así. Y no ha habido nadie. Que lo haya traducido no está nada. No ha habido nadie. No ha habido nadie. No ha habido nadie. Pues, digamos, desde ese salto de la muerte, que ocurre en el ámbito científico, en el ámbito científico, en el ámbito científico, especialmente los que incluyen una revista de factores impactos con todas las transacciones. Pero eso, es que eso es un tema ahora porque, ya me dicen, no me acuerdo, también hayas escribido, ¿no? Que, pues, que se veía más o menos que un . Y después de una revista de la nueva conferencia, con el Génesis al Darcy, que sería el F. de los . Muy bien. Y a las interrompas llegamos. Que pollo. Eso, está picado. Fijaros que en el mundo raci. El sector público financiaba la investigación. producir un artículo más o menos de por ahí después sí que cuesta como unos 200 millones y después, que se ha producido el artículo se le pide todo el derecho, ¿sabes? y ese es el muy diseño del artículo, dice cuidado, aquí han pido todo el derecho y bueno, las tentativas 3B etcétera y es como una respuesta pues esto queda perfectamente el imperverso en Estados Unidos es verdad que es diferente distinto, ahí la financiación viene apuestamente aumenta por ciento sector público sector privado, pero no lo sabes la financiación no hay muchísimos comentarios, sector público ¿y quién sirve a la tasa para el que está hecho? sector privado hay una intervención por ahí, no sé si creéis cada hora a mí me gustaría sin conocer la importancia de un tema científico-técnico en el debate que estamos creo que sería importante recoger el espíritu inicial en esta respuesta que era hacer un mapeo reconocer aquellas prácticas que estaban normales era importante que se trataba absolutamente como un elemento para conocer, reconocer y por qué interaccionar prácticas que estaban en ningún parque en algún parque que hay en el que dicen entonces yo creo que me parece que alrededor de las prácticas que no están diciendo que tú decías poner las cosas en el que está pasando y una de las cosas que puede estar en el que está pasando es la legitimidad de quién actúa y en el que no se consigue creo que eso es lo que va constantemente revolucionario o estructuralmente revolucionario porque el hecho de que esto pueda ser que la ciencia sea más una democrática porque el valor de conocimiento es el típico o el institucional se difunde hacia abajo me parece en el modelo que lo que procede es la ciencia democrática pero creo que es mucho más que es a través de las teléfonas que tienen capacidad de ser y eliminar productores de cursos y de las prácticas y sobre todo de intercambiar prácticas en el que no resulta que lo van arribando porque no es tanto hablar de el cambio de dirección del conocimiento del centro del dominante ahora en un viejo más o menos democrático más o menos de amplitud de miras sino justamente en que esas teléfonas tengan la capacidad de ser productoras generadoras de cursoras y entre fabricadoras de expresiones prácticas y entre creo que la propuesta es lo diferente el juego porque realmente es que esto es algo de socialidad que sea o no comprendida por el centro que sea o no reabsorbida por el centro que sea o no publicada o maqueda por el centro es secundario entonces en eso es importante en este contexto en utilizar esto estamos haciendo un nuevo maqueda del centro de los referentes los trabajos muy bien porque estamos en ayudar a tener esas referentes y que son para que tenga la capacidad de automaperse que te mapea esos maquedos e incluso te mapea los centros y yo creo que eso es una que me parece mucho más relevante el tema de Antonio es cómo codificas porque es que si no no te escuchan disculpame pero no te escuchan el tema es que no es que no es que le tiene que llegar el mensaje al otro en un lenguaje que el otro entienda pero ¿quién es el otro? si no es ¿quién es el otro? ¿quién es el otro? ¿quién es el otro? tu propuesta es que con lo que te doy desde el momento de una propuesta de democratizar conocimiento yo creo que el tema es el tema es como de la margen la religión hay un sociólogo que se llama de 0 a 6 con la aventura de las cosas sánimas que habla de la sociología es decir ¿no? es verdad de la ausencia el mundo ha construido la filosofía dominante durante el siglo XX ha construido totalmente ausencias ¿no? han obtenido una ausencia social de género psicológica un montón de ausencias que no están incorporadas y esto fue justamente la sociología de la gente hacer piezas que ellos han sido imaginados escudidos una posibilidad de ser actores y de hacer para eso para mí es lo más importante o lo más interesante que tiene que ver con este movimiento activa de la cultura bueno a mí me gustaría señores de remontar que estoy de acuerdo con tu idea salvo un pequeño detalle que es que y además lo escucho de forma recurrente en nuestro debate sobre T2C que no voy a en mi general y es la diferenciación entre el concepto que todavía tenemos ahí insertado de centralidad periferia como si hubiera una parte central hubiera una parte periférica una de las cosas que te enseña la red es que no hay centro ni periferia pero hay una red y la periferia en cualquier momento tiene la capacidad hablo del concepto de pie to pie como esencia entonces la periferia se puede convertir en centro inmediatamente y viceversa porque no hay jerarquía o en cualquier caso se puede se puede establecer algún tipo de grado de 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 medición de relevancia de los nodos por ejemplo en cuanto a su actividad en cuanto a la capacidad de conocimiento que puedan aglutinar pero en cuanto a su peso específico en cuanto a rol de la red no es así entonces yo creo que es cierto que ese poner patas arriba esa fuerza de cambio por decirlo que el pedo es que puede ejercitar sobre otros ámbitos por ejemplo el científico pero también otros es precisamente eso el establecer varias cosas por ejemplo que pasa si ya no hay centro y ya no hay periferia que pasa si todo el mundo tiene el derecho para evaluar técnicamente en lo que se está produciendo y participar y como tú bien has dicho aportar dar de vuelta y poder elaborar y construir a partir de eso con la misma legitimidad con la que otros actores pueden hacer porque digamos que la legitimidad la vas adquiriendo en esa duocracia en ese hacer y en esa actividad que vas demostrando de una forma puramente pragmática eso por un lado y por otro lado desde el punto de vista también de la producción yo creo que es bueno que esa horizontalización por así decirlo o esa ausencia de jerarquía lo que trae consigo es precisamente que se ponga en valor el pensamiento crítico o la evaluación crítica de hecho ahora y de hecho es algo que es muy necesario en la sociedad en la información que vivimos actualmente porque tenemos miles de fuentes miles de páginas son contenidos miles de sitios donde podemos buscar información donde podemos recibir información pero cómo podemos saber si esa información tiene más peso o menos peso a qué punto está de acuerdo con lo que ya había antes cómo se puede conectar la codificación yo creo que también entra por ahí en el sentido de intentar de alguna manera ponerse lo fácil a la gente que quiere actuar como curadores de la información y yo creo que estamos ya en ese paso en donde tenemos demasiada información y poca gente de futuro que no existan en el sentido de periferia que creo que en el sentido de la paz de la paz o periferia de la paz yo creo que el espíritu es un proyecto como tanto es un proyecto en un concurso político de la paz ahora bien es un proyecto que como tal es un proyecto de la paz de las posibilidades en lo que es la parte de la paz no es que la actualidad no es el espíritu de la paz hay sectos de la paz porque pasa que hay muchos que queremos que esa definitiva del centro de la paz que debe haber unidad y que existe la posibilidad de que otros otras voces los discursos de la práctica tengan también la posibilidad de esa reconocibilidad sobre todo de esa auto-reconocidad y esa reconocida por los padres que es lo fundamental la práctica de estudiar no es el reconocimiento vertical sino que formalmente busca un movimiento total para juntos contribuir que de esa recordación de ese resultado van a una diferencia entre un proyecto que es un tipo normal pero la cuestión está si hacemos la pregunta imagínense a gente que no está metida en esto y tú coges y no entiendes nada porque la codificación del mensaje el lenguaje que se utiliza no está accesible a todo un ejemplo muy complejo y seguro que tú puedes hablar de este con más seguridad el tema del software ¿por qué siendo que las herramientas de software son mejores que las de software comercial ¿por qué no se utiliza? o sea la codificación el lenguaje por lo que él acaba de comentar una cuestión de que hay presiones adicionales por ejemplo de tipo político de tipo comercial pero los individuos no lo expresan a nadie no tienen el lenguaje para acceder no tienen el lenguaje indirectamente no pero indirectamente sí que necesitan micrófono porque si no nuestros colegas que están en otros países esos lugares no te vamos a escuchar bueno no yo iba quizá no sea afortunada la denominación centro-periferia pero sí que lo es la de asimetría también las terminologías pero después también están traiendo nuevas asimetrías y hay un mapeo espectacular que se hizo en la ciudad del hombre para ver que demostró que los barrios pobres donaban más órganos que a los ricos los barrios ricos y los barrios ricos recibían más trasplantes de órganos que a los barrios pobres y claro quien haya se haya acercado a todo este gran capítulo del trasplante de órganos que yo lo tengo como uno de los ejemplares que es común les sorprenderá que siendo una estructura tan cuidadosamente construida para que sea P2P sin embargo produce esta asimetría que un mapeo de alguien que se le ocurrió y será verdad que es P2P este intercambio no lo era realmente no lo era estaba acentuando acentuando un poco más todavía las asimetrías entre las partes ricas y las partes pobres de la ciudad y yo veo en relación con tu intervención que incorporar criterios parámetros sensibilidades que recojan la naturaleza situada siempre del conocimiento que lo recojan no tanto no tanto en un proyecto de antagonismo estricto con lo que llamamos digamos la ciencia occidental o la ciencia oficial sino para mejorarla para hacerla crecer en la dirección que sea capaz de recoger todas esas singularidades esas asimetrías esas inconsistencias que tiene nuestro sistema y todo eso no es solamente un deber de justicia que nadie discutirá la importancia de esa forma de actuar sino que me parece también que implica un proyecto rotundo de modernización epistémica que hace al conocimiento otra cosa por obligarlo a tomar en cuenta todas estas otras variables que permiten reconocer la emergencia de eso que tú llamabas ausencias y que pueden ser convertidas en emergencias yo quería tener una cosilla que tiene una cosilla en el tema de lo que te comentaba esto es un tema un poco más de clave de hoy porque yo he hablado como usuaria directa de software libre que yo he sido y mis abonadoras como hablábamos más de todo y yo he hablado de un tema de un tema que acababa de comunicar la autoridad de herramientas de software libre y herramientas de herramientas pero aparte de eso existe muchísimas de herramientas que son accesibles y de su usuario no creo que yo sin saber nada del usuario puedo acceder a una herramienta ya práctica o a la comercial y usarla porque yo casi todo lo que utilizo es software libre no programa más entonces no hay presión porque en el comercial lo más usable y lo más fácil y lo más objetivo viene de la mano de utilizar propietarios que no se puede generalmente pero existe y además eso es un bonito con la rosa y es que es el único que el usuario es que se preocupe de la estructura y esto requiere un único de los mercados eso es muy importante yo estuve en el último número de la revista Maker viene una editorial escrita por Drew Gober que ya es el presidente de la asociación Maker en Estados Unidos que dice una cosa que me llamó mucho la atención y que la pongo ahí en nuestra consideración ya que soy de ese mundo de los touchis de los que asensan el código dice que la ventaja de Mac es que eso se usó la informática y la convirtió en una cosa verdaderamente democrática todo el mundo le da al botón on y siempre todo funciona y eso no es obvio que lo haya conseguido ni Windows ni tampoco Linux ni Ubuntu yo no sé qué le diríais a Dovarty que es alguien que bueno creo que acuñó el concepto 2.0 que es alguien que usa usa Linux en su computer y que otras veces lo han defendido ¿no? en público claro no, lo digo para provocar bueno si como ya acabo de venir vale simplemente no sé si en ese artículo se refería a los orígenes de las plataformas Mac porque actualmente si tú entiendes un Mac lo primero que tienes es una versión de App Store que no solo te vende el software que vas a utilizar sino los contenidos que vas a consumir en ese software es decir todo el círculo desde el hardware hasta el software hasta los contenidos está controlado por Apple y si lo que tú el camino es no necesitas nada fuera de nuestro de escritor todo te lo proveemos por ejemplo te lo proveemos hasta un banco y una manera de tratar por aquello de consumos ya sacando el círculo completamente en ese sentido aunque Apple en cuestiones de diseño se encasa eso que tú dices en un momento determinado desde luego una orientación de cómo se usa ese hardware cada vez van entiendo hacia un modelo más cerrado y menos menos libre para el usuario quizá muy fácil porque no tienes opciones eliges la aplicación más descargada eliges el programa que ellos te dicen que tienes que elegir incluso el cierre de ciertas plataformas privadas como Flash a los teléfonos móviles de Apple fue un ejercicio de coartar la libertad de un usuario de un programador yo no puedo programar en ciertos lenguajes para Apple porque ellos consideran que no son suficientemente la suficiente calidad digamos o sea la opinión que yo da es la verdad que yo no soy codificador o sea que no sé bien de qué estás hablando pero entenderte pero es tu opinión yo creo que es una cuestión que soy una de la tecnología y yo soy incluida en la adopción de Benji según pero para analizar la tecnología es hacer como efecto el acceso es verdad que el acceso a la tecnología puede decidir en la democratización de la producción de información pero no es la democratización de la tecnología es decir o sea yo quiero como un lado poder decidir en qué pasa con esa tecnología cómo se construye y qué habilita y qué no habilita y para eso lo que podría ser muy libre más allá de que yo pueda volver a hablar de coach me permite acceder a comunidades en las que yo puedo opinar decidir incluso aprender en fin tengo capacidad de poder educar en esas comunidades con apretos o sea con apretos de acceder y apremamente por donde puedo acceder a mí a mí disculpa si a mí no he entendido bien la gente yo soy ingeniero y programador y he oído algunas cosas que a mí no es justamente lo que estamos hablando estamos un poco sacados o sacados y entonces a veces se acaba y no se desgraza es como una columna cuando hablamos de que nos gusta el software libre antes de que el software libre ¿no? entonces cuando hablamos del software libre ¿qué es? porque el software libre para mí es 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 apertura de todo hacia esto ¿no? pero es una que va a apretar creo no es solo apertura hay una definición de lo que es el software libre ¿no? ya pero el software libre tiene su sitio industrial y su uso hace muchos usos entonces una cosa es el uso libre otra cosa es el uso industrial el software libre creo que a veces se pierde la mira el software libre es lo que a ti te lo que viene a lo que sea que tu jefe no te ponga la pata encima porque si tú no respondes con conocimiento que es bien a no sé tantas empresas que han que no te importa lo que va a comprar lo que hay para no nos necesitará para tomar la decisión estamos haciendo en estos momentos seguro que todos lo estéis viendo que se está migrando el correo electrónico a todas las universidades o ya más se puede uno se ha casado con Google y otro con Microsoft y dices pero si el software de correo electrónico digamos no sé es de actuar no es decir y los amigos no si quieren que trabajos no pero si antes veía era en fin eso pasa ya no cuando entras en la agencia tributaria para que dijera mira pasa para mandar a la V no 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 quiero mandar nada a la V pero si quiere utilizar el mismo software que utiliza para hacer las cosas en la V es de las aplicaciones internas corporativas de por ejemplo de la administración española cualquiera y si tú analizas que es lo que más se instala y lo peor no es esto lo peor es quién lo instala con lo cual dónde está el conocimiento es que lo importante es el conocimiento por eso yo lo importante es el que se ha hablado de cómo se publicita el mensaje para el destinatario esa es realmente la vaga para hacer desarrollos de software con herramientas de software libre tienes que aprender el metalinguaje de los gurús de ese todo y si no lo entiendes y eso es la barrera de entrada es que toca los mismos digamoslo en lenguaje que nos enseña todo y dice pues no señor y dice ¿por qué no somos capaces de hacer como hace pongamos por caso un micrófono es capaz de convencer a la gente y decir esto es muy fácil y dice ya es fácil resulta que luego no funciona bueno hombre es que luego tienes que convencer a lo demás y esa es la auténtica barrera de entrada con lo cual es lo que decía Antonio es cómo se codifica en definitiva cómo se presenta la información para que el otro la pueda utilizar porque es una barrera de entrada tú coges a cualquier persona salida de la universidad y te ponte a programar por decir algo hay como que el MIT a decidir que a partir de ahora pues ese lenguaje digamos que se ha bajado y la gente se queda ajustada y eso que en YouTube hay un montón de vídeos de cómo aprender a manejar cosas pero hay una cosa que no te puede decir mira esto funciona si has hecho primero toda esta cosita esta cosita esta cosita pues eso que es Antonio desde el punto de vista sociológico es cómo se codifica el mensaje es decir es lo mismo que para un científico cómo tengo que elaborar un informe para que una empresa construya un equipo de instrumentación clínica por ejemplo que implemente el algoritmo de medir lo que sea obviamente no le puedo llegar ahí hablando del gen 384 porque el otro va a decir que no sé de quién habla o un informe pero la autoridad sanitaria le dice conviene realizar esta acción de vacunación o de lo que sea porque hemos llegado a la conclusión de que con este nivel de conocimiento esto mejora sustancialmente la salud y si va a ir y dice yo se lo voy a contar pero en el juego lo otro le dice es que no quiero escucharlo porque no creo que no tenga educación para querer escucharlo y uno de los problemas que hay y cuando él decía de lo que viene de la periferia realmente en el tiro que pierda la periferia son los que no tienen conocimiento de ese metalinguaje mínimo que hay que saber para entrar en el experimento y ese es el problema real que no hay suficiente formación que la gente es muy cómoda que la gente se habitua a utilizar cosas que no tienen que pensar entonces todo es el problema la barrera de la verdad real con la barrera de la verdad que se pone a mucha gente porque en realidad se resulta más cómodo tener otros la más de trabajo que se debe responsabilizar cada uno entonces yo creo que hay que poder grabar de dificultad en un tipo de software como es generalmente intuitivo es tan intuitivo como puede ser no voy a dificultar en términos de usuario y más allá pues eso como podemos desarrollar el colaborativo yo lo digo por referencia que tenemos en dicememperia que realmente editores, editores son cuadernos ¿por qué? pues porque mucha gente puede decir no, claro es que el formato que hay que aprender a empezar a editar es complicado entonces es como todo es como no se debe hacer artillería no se debe hacer una mesa no se debe aprender una serie de herramientas pero el mejor comprar una tique y así estamos con todo es decir es un proceso si la gente se habitua a aprender cosas para desarrollar cosas pues la manera de clara también pero como estamos acostumbrados a conocer todo eso en una sociedad que no está acostumbrada a que la gente aprenda para desarrollar cosas sino para consumirlas pues tenemos lo que el problema no solo ocurre en un sitio sino que hay dos partes la parte de responsabilidad individual y la parte de facilitación depende de que se ha un problema yo pienso que no solamente uno de los lados sino que se pone a la hora de la entrada perdona 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 sí lo siento pero es que tenemos que acabarnos no me queda un poco de en la segunda día no me ha pasado con ellos pero tenemos programado ahora una conexión con Neostale donde también están cubriendo otro encuentro como este entonces tenemos que preparar una cosita técnica y nos va a llevar unos tiempos y tenemos como horarios aquí también se dan a las 8 y media así que estamos un poco con los tiempos cortados estos debates siempre se animan mucho y siempre se cortan cuando diga lo mejor yo quería agradecer a Antonio y Felipe no tengo el apellido pero usted y lo siento de verdad me da mucha pena tener que cortar así y no sé si queréis dar un último toque final los dos y luego cerramos como toque final yo creo que lo que me da tenemos un gran juego es importante pero es que implica la democratización pero a veces tenemos que hacernos también la pregunta de cuánta participación es necesaria para democratizar porque hay veces que por mucho que lo facilite pues es cierto que la gente va a ser y hay muchos ejemplos de sistemas que conocemos de comunidades que conocemos en donde la famosa ley de Pareto del 80-20 pues no te la quita nadie y por mucho que lo pongas fácil y por muy accesible que lo hagas pues siempre habrá un montón más de gente que decida que darse la franja de usar y otra que decida digamos dar el paso de compartir pero lo importante es que te den esa opción que exista esa opción que en cualquier momento que tú te lo cuentes te puedas dar ese paso creo que si es una consecuencia muy relevante que no yo creo que también en esa línea para los que saben de software libre y lo han enorrafiado lo han estudiado siempre dicen que además de código hay otras muchas cosas que son claves para que el software libre procede como una empresa de éxito y entre ellas está gente que se dedica a testear y otros que traducen y otros que hacen diferentes tareas también en los casos que yo he estudiado de como comunidades campesinas o indígenas o afectados por enfermedades raras también ellos con frecuencia nunca tienen de hecho en la práctica un problema de código logran vertebrarse con otros colectivos que prestan sus conocimientos para que el problema que tienen pueda ser codificado de una forma que se considere legítima o simil o creíble o respetable por quienes asignan recursos o las leyes o qué se yo cuantas cosas más es verdad que el código es un problema sería yo muy hipócrita no sabiendo nada sobre el libro si me hagan lo que acabas de decir pero creo que finalmente los proyectos de los que estamos hablando que necesitan mucho código también necesitan otras muchas cosas como decía Patricia que son claves a que en realidad son la sustancia misma de los proyectos pero esa sería un poco mi conclusión bueno muchas gracias un aviso a la gente que nos está viendo por el streaming vamos a empezar otro videochat con lo cual os pedimos que en 5 minutos actualicéis la página de este video de sincomos para que os acuerden en nuevo o en nuevo sin y simplemente no olvidéis eso porque si no os vais a quedar en la antigua versión y vais a ver el video grabado no lo es nuevo sin y nada muchas gracias gracias aplausos 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 aplausos